El inquilino. El inquilino con Juan Bolaños, como cada martes. Juan Bolaños, buenas tardes. Antonio Blázquez, en la pasada Utopía, hizo una actividad en la fachada del albergue juvenil. Sí, en la plaza Judaleví. En la plaza Judaleví, donde un grupo de alumnos hicieron una pequeña cacería visual buscando todo lo que se llama contaminación visual de nuestro casco histórico. Con eso hicieron un pequeño grafiti. Un grafiti que ahora, precisamente, siguen fotografiando los turistas. Entonces, frente a esta cacería visual, el otro día me fui de cacería sonora. Buscando sonidos también que pudieran completar esta historia de Antonio Blázquez. Exactamente. En un principio, mi cacería había destirado un poco a los turistas. Sin embargo, cuando uno sale de cacería, uno nunca sabe lo que se puede encontrar. No sabe qué presa va a cruzarse. Exactamente. Entonces me encontré a un grupo de amigos que decían... Mi abuelo decía que de casta de muertos venimos. Gran frase. Mi abuelo decía, de casta de muertos venimos. Entonces, eso que es la vida, sí, ya está. Y no tiene otra solución. Y vamos para adelante y ya está. Y te podemos contarlo... Aquí está. Pero todo eso viene de la vida. Y la paratera hace cuando te pones el tronco. Allí me equivoco. Allí me equivoco, dice, dice, allí me equivoco ya. Pues todo eso viene de la vida. Es que eso que es la vida, sí, ya está. Y no tiene otra solución. Y vamos para adelante y ya está. Y te podemos contarlo. Que siga bien. Que siga bien ya. Que tengas cuidado con la llave. Comemos o no comemos, pero nos reímos más. No. El inquilino.